En principio, una desagradable noticia a primera hora de la mañana, pero bueno, sorteado el momento de saber si es creíble o no la aversión, ha venido el cuerpo de la brigada explosiva de la policía de Santa Cruz, ya se ha hecho la inspección respectiva del caso, y bueno, ya se ha certificado a través de esa inspección de que no hay nada que haga peligrar la integridad de las personas. Por lo tanto, lo que queda es resolver ahora en las próximas horas realizar la sesión, porque la verdad que a nosotros no nos agrada mucho tener que suspender los tiempos en cuanto a lo que está programado, porque nosotros teníamos hoy una sesión bastante interesante, con proyectos interesantes, es más, proyectos que tienen que ver también con la situación de conflicto municipal. Por ejemplo, yo hoy presentaba sobre tabla una intimación en 72 horas al Ejecutivo que presente los ejecutados del 2013 y 2014 que se están debiendo, y el presupuesto 2015. Mi compañero Fadul también estaba presentando un pedido al Tribunal de Justicia para que intervenga en el conflicto. Así que bueno, lo que vamos a pedir ahora, ni bien podamos reunirlo con los demás concejales, es que a la brevedad se normalice la situación. ¿Tiene conocimiento si se va a presentar justamente hoy el tema de la resignación de partidas, este proyecto que permitiría de alguna manera destrabar el conflicto y bueno, de alguna manera tratar de acercar el porcentaje de ofrecimiento al sindicato? No, la verdad que no se puede presentar, ¿por qué? Porque al no tener nosotros información financiera por parte del municipio, ¿qué quiere decir? Cantina a nosotros no nos ha mostrado los números, ni los gastos del año 2013 y 2014, ni el presupuesto, lo que se presupone que se gastaría durante el 2015. O sea, no tener toda esa información financiera, nosotros no podemos ni siquiera plantear la posibilidad de una resignación o por lo menos plantear un acomodamiento del presupuesto 2015 para ver si se puede buscar un canal de solución. Así que bueno, esto hasta que no envíe el municipio todos estos estados financieros, no podemos avanzar sobre el tema. Y se sigue generando un cuello de botella porque del otro lado tampoco hay una respuesta inmediata. Ahora que finalmente, ¿considera que esto puede venir desde algún sector que tenía el interés de que esto se suspenda? ¿Cómo lo ve usted personalmente? Y acá siempre te da para pensar en muchas cosas. En este momento yo no puedo ser el dedo acusador de nadie, pero la verdad que yo lo que digo es que en el ánimo de nosotros, por lo menos de Bloque Radical, recién nos hemos reunido con Andrea y con Fadul y hemos estado hablando y el ánimo nuestro es sesionar lo antes posible y empezar desde nuestro lugar, que es digamos nuestro aporte, nuestro granito de arena, aportar para que principalmente hoy el problema es solucionar el conflicto municipal.